Bueno, mi personaje de la primera se llama Berlides, soy un músico frustrado que ya no asesinó de ver y según él, en su mente, como que puede pensar, él cree que ese fracaso se debe a que se comprometió muy joven con su señora y tuvo varios hijos, y él cree que por eso no pudo servir como músico entonces se dedica a la vacancia y cada que puede, pues, maltrata a su mujer por tal, por tal de desahogar un poco esa rabia que él tiene y bueno, eso es como el resumen del personaje ¿Qué piensas acerca del maltrato contra la mujer? No, no, nada que ver, o sea, a un ser humano se le debe maltratar al menos sabiendo que el otro no es más vulnerable o más débil, digamos total rechazo a lo que es el maltrato de la familia y entre seres humanos Por ahí me enteré que eres el nieto de Petronio Álvarez Sí, soy nieto de Petronio Álvarez, soy músico, vivo en Cali, tengo un grupo que se llama Ancestros Cuéntanos un poquito acerca de la banda Hacemos música en Pacífico Fusión, es un concepto más yacero pero también un poco encaminado hacia la gente, un poco buflando también la rumba y no, estamos radicados en Cali, yo interpreto la marimba, canto y toco el saxofón y bueno, de eso se trata, de sacar la música de nuestra región, un pacífico adelante ¿Y las redes sociales nos las podamos ubicar? www.grupancestros.com y en Facebook, Grupo Ancestros ¿Y en Twitter? Twitter, arroba Grupo Ancestros Ok O mi Twitter si quieres seguir conmigo también para más de mi grupo, arroba Esteban Copete Esteban Copete, muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!